Muy buenas tardes amigos y amigas del canal de Huerto del Cura. Bueno, pues aquí seguimos en la faena. Los domingos y los sábados es cuando podemos aprovechar nosotros para pegarle avance al huerto y sobre todo a los árboles que tenemos en maceta para servir, los que tenemos para injertar ahora en febrero. Y bueno, pues aquí andamos. Es un trabajo tedioso, es un trabajo que tienes que estar muy encima porque la hierba, porque tal, pero también aparte de mostraros el huerto, de mostrar lo que hacemos en el huerto, también me gusta mostraros lo que hacemos en el día a día, lo que quizás no se ve, ese trabajo que se queda oculto ahí, que no termina de verse, pero que es importantísimo y que es que al final, digamoslo así, es el que nos proporciona el tema de nuestros árboles y nuestras cosas. Entonces, pues bueno, también ya no lo grabo por subir un vídeo más, que va, que va, que va, que va, si tampoco lo he dicho muchas veces que no es por eso. Lo grabo porque también hay gente que le gusta ver el día a día y también es cierto que yo me siento acompañado cuando estoy aquí solo y estoy limpiando los árboles y tal. Digo, bueno, pues me pongo aquí a grabar, ¿sabes? Y parece una tontería, pero al final a mí me relaja. Mirad lo que estamos haciendo, os lo muestro. Bueno, pues aquí tenemos todos los árboles que tenemos en macetas, los que son perales de piel franco, como en este caso, ¿vale? Y lo que vamos haciendo es limpiándolos, quitándoles las hierbas, quitándoles los tallos que no nos van a valer, ¿vale? Para que ahora, cuando muevan en primavera, nosotros tengamos, ¿no veis cómo vamos dejando limpio la nieve? Buenas tardes. ¿Qué tal, pequeñas? ¿No veis? Los vamos sacando de aquí, uno por uno, le vamos quitando los pinchos del gotero y los vamos apartando fuera. Porque aquí, como veis, tenemos nuestro árbol en espardera, que también queremos, ¿no veis? Los vamos despuntando. Digamos, una poda, para que estas ramas que quedan aquí estén en perfectas condiciones a la hora de injertarlas nosotros luego, ¿vale? Y bueno, pues esto es lo que vamos haciendo. Sobre todo las hierbas. Las hierbas a nuestras macetas se las tenemos que quitar por lo menos al año entre 8 y 10 veces, ¿eh? Es bestial lo que puede llegar a crecer la hierba. Entonces, pues, todas estas cosas que son los trabajos, como yo digo, que no se ven, pero que, bueno, que llevan detrás muchísimo esfuerzo para que no veáis las lombrices. Nuestra tierra está súper viva, porque como no le metemos productos prácticamente ninguno, bueno, prácticamente no, abonos no metemos ninguno, materia orgánica y ya está, hay poco más, ¿eh? Fijaros la hierba, lo sana que crece. Bueno, pues aquí vamos, le vamos quitando todas las hierbas, en la del suelo incluso, y ya os digo, vamos arreglando todos estos árboles. El que está más flojico lo dejamos a una sola rama, ¿eh? Hay plantones que han crecido menos porque en el trasplante sufrieron mucho. Daros cuenta que esto lleva en el suelo, nosotros lo pasamos aquí a macetas, porque para nosotros es mucho más cómodo trabajar en macetas luego que esto. Entonces, pues bueno, lo tenemos aquí. Hay que llevar cuidado con los perales francos, porque esto tiene unas pinchas que se clavan como la leche. ¿No veis? Aquí vamos, estas tijeras que para esto no valen, pero para el tema de la hierba me van de lujo. Les agudimos el compo para que no se pierda mucho. Fijaros cómo se agarran las raíces al suelo, ¿eh? Están súper sanos. ¿No veis? Aquí van apareciendo los desparderos que tenemos puestos y que hemos hecho hoy ahí la prueba con este de las bodas, pero queremos hacerla más detalladamente. Ahora, cuando quitemos las macetas lo primero y cuando... ¡Oh, joder! ¡Madre mía! Y cuando se vaya la... la hoja. Cuando tire la hoja esta no la vamos a podar hasta que no tiren la hoja para que lo podáis ver perfectamente. Fijaros con caltura han tomado, ¿eh? Bueno, pues este lateral ya lo tenemos terminado. Lo que hemos hecho ha sido coger todas las macetas una por una y sacándolas fuera del sistema de goteo. Quitarle las hierbas, quitarle las ramas que le sobran, ¿vale? Y dejándolas perfectas para luego a la hora de injertarlas que estén en las mejores condiciones posibles. Ahora, eliminamos todo esto que hemos quitado lo sacamos fuera. Siempre os digo que la sanidad vegetal, la higiene vegetal es importantísima en todos los cultivos. Ya no solo en los cultivos de los árboles que estamos haciendo. La higiene vegetal y la salud, la sanidad vegetal es importantísima en todos. sea el huerto de cultivo de verduras como todos estos plantones que nosotros tenemos aquí. Ahora, todo eso lo sacaremos fuera, ¿vale? Porque cuanto menos hierbas tengamos, menos digamos rescondrijos o escondrijos para los insectos y sobre todo para los hongos y todas esas esporas que quedan latentes por ahí, mejor para el arranque de primavera. Bueno, pues ya, fijaros como cambia de tener todo ahí lleno de hierba a tenerlo limpio, a tenerlo ordenado. Es importantísimo. La estética también hace a los que nos gusta tener el huerto súper limpio, ordenado, cuando lo vemos así terminado ya que hemos ordenado todas las cosas, que está todo en su sitio, la verdad que se ve diferente. Como dicen por ahí, la reina no solo tiene que que ser decente sino además parecerlo o algo de eso dicen, ¿no? Y esto pasa igual. El huerto no tiene no solo tiene que estar limpio o parecer limpio sino estarlo también. Y bueno, pues se va bastante tiempo en esto entonces cuando lo hacemos pues los días que tenemos de arreglar que no tenemos que atender otras cosas o no tenemos que atender el trabajo de fuera pues aprovechamos para esto y al final pues bueno es un trabajo que te agota algunas veces, fijaros lo que hemos hecho aquí con nuestra hilera de higueras y donde teníamos puestas las patatas. Todo esto lo hemos hecho esta mañana, ¿eh? Mirad, estos son los trabajos que no se ven pero claro hay veces que tampoco podríamos estar grabando todas estas cosas pero fijaros arrancamos ya las patatas ya hemos dejado esto le hemos pasado rotabato y lo que tenemos ya listo es nuestra fila de higueras hay 27 variedades que tenemos puestas aquí las que teníamos en macetas le hemos puesto aquí para las que se perdieron hemos completado la fila se ha quedado muy bonita se queda a mí me gusta mucho como se ha quedado y aquí tenemos pues la haba esta estaba en el suelo la hemos arrancado pues sí que es verdad que han hecho un poco de sentimiento pero bueno esto no les pasa nada al final salen para adelante y aquí tenemos la última adquisición que es la gota de miel que nos trajo nuestro amigo Miguel de Alpera desde Albacete y fijaos que perspectiva tiene el huerto ahora mismo más bonita, ¿eh? las habas están espectaculares muy chulas hemos conseguido superar esos ataques de de roya alternaria de mil dius de mil hongos que tenían y que tienen este año la haba y las patatas nosotros hemos conseguido paralizarlo ¿a base de qué? a base de tratamientos preventivos todas las semanas pues bueno ahí está la sierra de la pila el pico del prisco ahí al fondo parque natural aquí en Murcia y nosotros estamos a sus pies bueno para los que dicen que tienen monos de vídeo ahí van estos esos cuatro hoy la verdad que es verdad en serio os lo digo el trabajo que no se ve en el campo también es muy importante es verdad que muchas veces nos lo grabamos por descuido o por pensar joder es que a lo mejor a la gente esto pero en eso nosotros no tenemos que pensar porque entre 36.000 personas más o sea 36.000 personas suscritas al canal más ese montón de gente que te ve por fuera porque tenemos vídeos de más de medio millón de visitas de visualizaciones entre todas esas personas habrá gente que todos estos vídeos no le interesen pero si nada más que hayan media docena que le interesen para mí para mí ya merece la pena hacerlo porque son personas que al final esto les sirve de algo y de qué se trata este canal de aportar de aportar a las personas que lo necesitan nos vemos en el próximo vídeo ahora vamos a dedicarnos a nuestro momento de relaj vamos a hacer alguna cosita por ahí con madera o con alguna calabaza que también nos gusta mucho y eso es lo que hace que nuestra mente se limpie un poquito y se como dice como dice en el se reseté como dicen los vagales nuevo ahora voy a resetearme la mente por eso es lo que voy a hacer yo ahora nos vemos en el próximo vídeo chao